Y lo bailamos bonito, grilla, dice Quiero bailar, voy a cantar, para gozar Con todos mis amigos, en esta noche quiero gozar Canten amigos, todos en esta fiesta despopular Para cantar, para gozar, con mi chavaca Quiero bailar, en esta noche Quiero bailar, con mi chavaca, quiero bailar Con mi chavaca, quiero bailar Con mi chavaca, quiero bailar Con mi chavaca ¡A ver chamacas! ¡A ver chamacas, o bien estás simple! Ya estoy aquí, y disfruté Con mi chavaca, yo ya bailé Con todos mis amigos, en esta noche yo ya gocé Y ya me voy cantando, con esta fiesta yo ya gocé Con mi chavaca, yo ya bailé Ya, mis amigos, ya les calme en esta noche Quiero bailar con mi chamaca Quiero bailar con mi chamaca ¡Escuña! 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 Otro tema bonito que traemos en esta noche Uno de los temas para acá sabrosales que nos hace mover el cuerpecito Seguimos disfrutando Seguimos enviándole para acá más el catálogo musical Vamos a enviarle para acá más de las bonitas melodías Están solicitando temas para zapatear también Vamos a tratar de acomodar temas para zapatear Seguimos, avanzamos Vamos a enviar por acá los siguientes melodías de las peticiones Que me están haciendo llegar por acá Toda la gente bonita nos están encargando Viva Tepupa Nos están encargando por acá Saludos a Martín González Hoy es su cumpleaños Vamos a complacer Quiero ver a toda la chica que viene soltera La manita arriba El grito de las chicas solteras Que bárbaro Son bastantes en esta noche Hay tantos caballeros que no han querido bailar Que se vengan a bailar con ellas Que se vengan a disfrutar ¡Vámonos!